en la Universidad Nacional de La Rioja, un hito en lo social, por supuesto, en lo educativo, ni hablar, pero que generó y movilizó, como creo, yo lo decía recién, después del riojanazo, creo que fue una de las grandes movilizaciones, ¿no?, que involucró no solamente a la gente de la universidad, sino también a toda la comunidad riojana, y decíamos en ese momento, bueno, terminó con la renuncia del entonces rector Enrique Tello Sola. Bueno, un poco lidera repasar todo eso, por eso seguimos con los invitados. Exactamente, seguimos con los invitados, seguimos haciendo algo de memoria en nuestra universidad, en este Día de la Democracia, y hoy nos acompaña el profe, él es docente, él es sociólogo, docente de las carreras de comunicación social, de ciencias políticas, de enfermería, entre tantas otras aquí en la universidad, el profe Sergio Barney, que también, bueno, por supuesto, nada, es una de las voces que fueron protagonistas allí al momento de esta toma universitaria, de este proceso de democratización, que vale la pena recordarlo año tras año, porque ha marcado un antes y un después en la UNLAR. Profe, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Mayra, buenos días, Antonella, y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profe. Bueno, primeros recuerdos, primeras memorias que se vienen a la cabeza de esas semanas de toma universitaria. Bueno, lo primero fueron las noticias, yo estaba en ese momento trabajando en otra, no en la universidad, sino en otro trabajo, y llegaban las noticias de profesores, o de las radios, respecto a que había comenzado toda una movilización para reclamar la situación de profesores que eran interinos, o profesores que ya estaban designados y que habían sido dados de baja en su momento, y que eso había generado una reacción muy fuerte de estudiantes y profesores. Las primeras noticias eran como venían algunas de carreras de trabajo social, otras también de arquitectura, y que sobre todo en arquitectura ya se había producido el primer momento de toma. ¿Te sorprendió, profe? No, no, sí me sorprendió, digamos, la fuerte reacción positiva e inmediata movilización, tanto de estudiantes como de profesores, porque había un cierto estado de insatisfacción en general con la universidad, por varios motivos, recuerdo que el año anterior ya teníamos dificultades que tenían que ver con la gestión de la universidad, y en ese caso con los espacios en las aulas, porque se habían habilitado solamente las aulas de planta baja, había habido una medida de INADI hacia la universidad porque no tenía preparado las condiciones para personas que tuvieran dificultades en la movilidad, y en ese momento se habían suspendido los ascensores, el uso de ascensores, y también creo que no había suficientes rampas como para esta situación. Entonces, en una reacción así un poco enojada, digamos, el rector directamente había dicho bueno, se cierra todas las aulas de arriba y quedaban las de abajo, entonces ya vivíamos una situación de insatisfacción porque no teníamos aulas suficientes, había también problemas como suele haber siempre de faltas de funcionamiento de los aires acondicionados, la situación de calor y hacinamiento en las aulas, por lo tanto había como una inquietud. Un caldo ya que se estaba haciendo. Un caldo que se venía, se veía que no había, ya había dificultades en la gestión, ¿no? De estos elementos que son básicos, ¿no? Para poder dictar clases. Y por ahí, bueno, sí sabíamos como docentes que estábamos siempre en un estado de, podíamos decir, de temor, digamos, frente a lo que podía suceder con nuestras designaciones porque estábamos ya habituados a que las designaciones tenían un periodo, sobre todo aquellos que tenían designaciones interinas y que... Claro, la estabilidad, ¿no? La estabilidad era una constante fuente de temor, de disciplinamiento hacia los docentes y por lo tanto eso sí se vivía, ¿no? Ahora, Sergio, ¿cómo viviste? Bueno, te lo pregunto como profe y también como sociólogo, ¿no? ¿Cómo viviste ese proceso que empezó acá en la universidad, en la Escuela de Arquitectura, que digamos un germen que fue prendiendo, prendiendo, hasta llegar a movilizaciones tan multitudinarias, ¿no? En nuestra provincia. Sí. Bueno, un poco como vos decías, como que... A ver, La Rioja había tenido ya otras instancias de grandes movilizaciones, como fue el río Janazo, que fue en otra época, digamos. Sí, sí, sí. Pero sí las movilizaciones que hubieron frente a la posible explotación de Famatina, entonces todo lo que era la defensa del agua, que ya había sido, creo que un año antes, había habido una gran movilización. Entonces había año 2013, el año de la toma, había un contexto país y un contexto provincia de mucha participación y de mucha... de mucho, podríamos decir, también de compromiso, de la ciudadanía. De toma de conciencia. De toma de conciencia y una... bueno, otro tipo como lo que hoy se designa, otro tipo de subjetividades, ¿no? Sí. Que estaba construida en torno a la presencia de otras formas de información, que eran los medios masivos de comunicación, cosa que hoy a 11 años ha cambiado bastante ese panorama de lo que se puede llamar la ecología ambiental, pero desde el punto de vista de los medios masivos, ¿no? Hoy tenemos las redes, lo que hace que se configure otro tipo de subjetividad y que estemos en un momento muy distinto al del 2013. Por lo tanto, como ya había una percepción de que había bastante participación en general de la ciudadanía, sí llamó la atención a la fuerza que cobró, sobre todo en el apoyo que fue teniendo de la comunidad riojana en general. Eso sí. O sea, una universidad que había estado bastante cerrada hacia la comunidad y sin embargo la comunidad salía a defender en ese momento a la universidad. Digo esto para comparar con la situación actual que estamos viviendo, donde ahora tenemos una situación que no es un problema institucional de la universidad como en ese momento, sino un contexto nacional que amenaza la existencia de las universidades públicas y lo amenaza de manera seria y real. Y sin embargo la posición que tiene en general la ciudadanía es muy distinta en ese momento. Entonces como que no se llega a tomar la conciencia o el compromiso de defender estas universidades públicas, la educación pública en general, como se defendía en ese momento. Lo mismo con los recursos naturales, que en ese momento se salía por el agua y todo y hoy sabemos que hay un decreto y ley ómnibus que permite la inversión para extraer todo lo que es minería y sin embargo no tiene la misma reacción de la gente como en esa época. ¿Y cómo analizaste el movimiento estudiantil concretamente? Que fueron claves, porque el reclamo de los no docentes estaba, el reclamo del docente estaba, pero a ciencia cierta es el que le da la envergadura fuerte fue el movimiento estudiantil, ¿no? Sí, yo creo que esa fue la sorpresa que uno pudo, por lo menos yo, me pude llevar en nivel de organización de estudiantes, porque recordemos que en esa época, en la época del tellismo, no estaban organizadas los centros de estudiantes como hoy en día. Había centros de estudiantes, pero siempre había una sola lista bastante afín al tellismo y donde no se discutían temas específicamente de política universitaria ni las políticas internas de la universidad. Por lo tanto, espontáneamente surgió una organización estudiantil de distintas carreras, que inmediatamente se organizó, fue un evento instituyente muy importante, con mucha organización de los estudiantes, que son los que realmente le dieron fuerza, y aparte lo que organizaron internamente, y nos organizaron inclusive a los profesores, porque nosotros como profesores... La logística y todo lo demás estaban presentes todo el tiempo. Muchos profesores, además de dar clases en la universidad, trabajan en otras instituciones, entonces no todos podían estar todo el tiempo acá, los profesores nos turnábamos, pero en cambio los estudiantes estaban permanentemente, y como decir, todo lo que es la logística, la organización, la asamblea, la asamblea que era dirigida por los estudiantes, y sin haber tenido experiencia de participación estudiantil tan fuerte en esos años, sin embargo, fue un aprendizaje rapidísimo en llevar adelante asamblea, con una diversidad de actores que son los distintos estamentos de la universidad, tanto los estudiantes en sus distintas carreras, con sus representantes, pero también los docentes, digamos, éramos representantes de distintos departamentos, cada departamento tenía cinco representantes docentes, y también los no docentes, que también tenían su representación, el colegio San Martín también tenía su representación, y graduados también, pero todo eso organizado y llevado adelante en las asambleas por parte de los estudiantes. Estamos viendo, para quienes nos siguen, a través del streaming, algunas imágenes de lo que fue un poco todo ese proceso, bueno, estas imágenes son la base del documental que hicieron allí los profes del IPA, Miguel Pularello y José Ollola, bueno, un poco contando y describiendo esto de lo que hablaba Sergio, bueno, ahí estamos viendo, ¿no?, las escaleras copadas, incluso por estudiantes. Entonces, ahora pienso, ¿qué termina prendiendo esa mecha, un poco lo que decía Maya, ¿no?, la movilización y la organización del movimiento estudiantil, en una sociedad que probablemente, y ahí en realidad te lo pregunto, ¿cómo lo ves vos, Sergio?, que no está por ahí acostumbrada, ¿no?, tanto a reclamar, aun cuando se sienta afectada en sus derechos, en cualquiera de sus derechos. ¿Qué termina prendiendo esa mecha? Y yo creo que, por un lado, la obstinación en mantener su postura, tanto el rector de entonces, como gente que estaba en ese momento en el Consejo Superior o en los decanatos, que de alguna manera minimizaban el evento, pensaban que iba a ser pasajero, que se podía manejar. También es cierto que hubo también propuestas de intervención de la universidad, que esa fue una propuesta que en ese momento hizo un dirigente del radicalismo, Martínez, ¿no?, que fue senador, fue diputado nacional. Sí, Julio Martínez. Julio Martínez, y que eso hizo que reaccionáramos todos, los que estábamos en la asamblea, diciendo que no, no se quería una intervención. Cualquier intervención a la universidad, igual que cualquier intervención a provincia, implica, bueno, un ataque, digamos, del centralismo hacia la autonomía, tanto de las universidades como de las provincias, cuando se amenaza con ese tipo de cosas. Yo creo que, recuerdo que la propuesta de intervención fue un factor que hizo que hubiera una mayor unificación de todos los sectores que estábamos en la toma, para decir, no, acá tenemos que resolverlo, como se dice, los riojanos, las riojanas, o quienes nos hemos naturalizado, y la comunidad universitaria, junto con la comunidad de La Rioja. Mira, vos hablabas de la obstinación, perdón, Sergio, me apunto a un compañero, y es real, me acuerdo en una entrevista que le hacían al entonces rector Tello Yoldán, en aquel momento que le decían, bueno, van a marchar, y él dijo, bueno, vamos a ver cuántos son, me acuerdo en un primer momento. Cuando todavía estaban acá, en el rectorado. Sí, sí, eso recuerda, sí, muchas veces esas sobreactuaciones, de quien ejerce el poder, que cree que tiene el poder absoluto, y por lo tanto minimiza de esa manera, y hace esos ataques, digamos, a quienes se manifiestan, o están en contra, bueno, terminan produciendo una reacción más fuerte todavía, ¿no? Claro, 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 sí. ¿Se lograron mantener los valores de la toma durante estos años, profe? Sí, yo creo que están presentes los valores, ¿no? En el sentido de que si uno toma, yo traté de anotar algunas cosas como para ver hoy en día qué dimensiones podemos analizar de lo que significó la toma, que es un proceso instituyente de una nueva universidad, ¿no? Creo que algunos de esos valores, por supuesto, uno de los valores era la democratización, la participación, esta necesidad de poder tener una comunidad universitaria abierta, plural, el pluralismo, sin miedo, con total libertad, donde se pudiera hablar de todo y se pudieran expresar todos los sectores. Entonces, bueno, eso se mantiene, ¿no? Como valor, ¿no? Está presente continuamente, ¿no? En algunas cosas se han logrado, esto ya es a nivel de la opinión que puede tener uno como en lo que ha transcurrido estos años. Pero digo, notas una exigencia de la comunidad universitaria, ¿no? Yo creo que está presente, está presente, si uno lo ve actualmente en el proceso electoral que tenemos este año, ahora en octubre, está presente, inclusive en este proceso electoral, bueno, sabemos que hay una especie, o por lo menos se denuncia una especie de proscripción a candidatos que iban por el Consejo Superior, canciliarios, candidatos docentes, ahí, bueno, como para informar un poco, no sé si se sabrá, pero para el Consejo Superior hay que presentar 50, la lista tiene que presentar 50 docentes, 25 titulares y 25 suplentes, por lo tanto 50, y bueno, ha habido una de las tres listas, ha sido proscripta en ese estamento, y bueno, eso ha movilizado a todo ese sector, no a todos, por supuesto, porque hay listas que les conviene que no estén esa, y ese grado de proscripción por ahí no era el esperado en estos momentos, sino que tendría que haber habido criterios de interpretación de la norma que tuviera que ver con esos valores, con los valores de la democracia y de la participación, y no de proscribir a docentes que tienen una trayectoria enorme, que tienen experiencia, y que por algunas cuestiones reglamentarias o mala interpretación del reglamento, eso se verá, porque entiendo que se acudió a la Justicia Federal para denunciar esa situación, bueno, se verá, pero bueno, sabemos que la Justicia Federal tiene otros tiempos distintos, por lo tanto, en estos momentos uno podría decir que desde el punto de vista de la democratización de la universidad, estamos en falta, habrá responsabilidad de quienes, habrá que ver quienes son los responsables, pero está, y está presente porque, bueno, una gran parte del electorado, de los, tanto estudiantes como profesores, bueno, están reclamando por esa proscripción, ¿no? Eso desde un punto de vista que es ese valor que es el de la participación, ¿no? Hay algunas cosas que tienen que ver con cómo se, que tienen que ver con cómo se ha rediseñado la universidad después de la reforma del estatuto y del reglamento electoral, yo creo que hay cosas que restringen bastante la participación, está relacionado, por ejemplo, con, no solamente con la cantidad de personas que forman parte del Consejo Superior, por lo tanto, una lista tiene que completar una gran cantidad de espacios que en los momentos electorales vemos que siempre hay dificultades, sino por las exigencias que no son muy democráticas, es decir, por lo menos que haya que presentar para representante al Consejo Superior la totalidad de los espacios que están, bueno, eso restringe a que un departamento que tenga una fuerza política departamental quiera presentar representantes propios al Consejo Superior como docente. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que aliarse con todos los demás para hacer una lista de 50 docentes. Eso restringe, eso es restrictivo. Por lo tanto, ahí hay que revisar, espero que cuando se culmine el proceso electoral, quienes vengan puedan evaluar un poco todo este rediseño que se hizo en las universidades que restringe esa participación. Hay otros aspectos que son también valores que sí se mantienen, como los derechos laborales, y que están presentes y que al estar presentes generan conflictos, que eso es lo que pasaba cuando estaba Tello. Cuando estaba Tello no había conflicto porque no se podía. Hoy en día sabemos de situaciones laborales de docentes, de no docentes. En algunos casos se ha podido resolver, casos de lo que se resolvió mediante el convenio colectivo de trabajo, que era una problemática que tenían docentes en todas las universidades, donde se efectivizó a docentes que hacía 10 años que estaban como interinos y no se llamaba concurso, que es un derecho que tenemos los docentes de ir a concurso, y por lo tanto se cumplió esa parte y con eso se le da garantía a los docentes de que tienen cierta estabilidad, con una evaluación cada cuatro años. Bueno, falta otra parte. La otra parte es poder sustanciar nuevos concursos. Y que se subsanen esas situaciones. Y que se subsanen esas situaciones que han quedado. Y bueno, hay situaciones particulares como profesionales del hospital que todavía no han resuelto, no se ha resuelto la situación laboral de ellos. Bien. Bueno, Sergio Verne, sociólogo, docente de esta casa, de varias carreras, la invitación era un poco para repasar esto, cómo lo vivieron también desde ese estamento, a 11 años de esta democracia en la UNLAR, y bueno, traer un poco parte de ese proceso, de esa historia. Sergio, te agradecemos por haberte llegado hasta acá con esta lluvia, sobre todo, y bueno, seguramente tendremos tiempo para seguir charlando después en algún momento. Bien, bueno, les agradezco muchísimo a ustedes. Imagino que con otros estamentos hablarán de la situación de ellos, estudiantes y todo lo demás, que son los que... Es la idea, es un poco la idea. ...han logrado tener sus centros de estudiantes, sus maneras de participación, cosa que antes no era esta edad, ¿no? Así que sí. Gracias por estos minutitos con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Algo de música. Ya volvemos. Gracias.